Hola, en este vídeo os voy a enseñar a doblar toallas por el método bolsillo. Comenzamos. Extendemos así y doblamos de lado a lado. Doblamos ahora de un lado de esta forma. Hacemos lo mismo en el otro lado. Doblamos ahora de abajo arriba. Fíjate bien en el bolsillo que se forma aquí. Dentro de él metemos esta parte de la toalla. Si este vídeo te ha resultado interesante, suscríbete a este canal. También puedes darle al like y compartir el vídeo. Muchas gracias por tu atención. Adiós.